El fútbol es muy dinámico en este sentido. Hace tres semanas parecía que en Madrid se quemaba la ciudad y ahora parece que está todo bien y acá parece que hace tres semanas esto era Disney y ahora parece que es la casa del terror. Un tema de... no de que este equipo se cansó de ganar, ni mucho menos, ni un cierto grado de relajación, todo lo contrario. Si hay un lugar donde hay muchísima presión es este, se ve ahora. Perdés dos partidos y parece que se termina el mundo. Entonces más presión que esa en otro club no hay, te lo aseguro que no hay. Y bueno, creo que es una cuestión de confianza.